Ya tenía tiempo prometiendo esto, pero nunca lo he hecho porque... Para empezar todavía tenía ideas, pero ahorita ya no tengo ideas, entonces lo normal. Volví en forma de fichas, lo cual también es considerable. Pero bueno, sin perder más tiempo que de hacer este video de quién es la mejor princesa de MLP. Soy un viejo de 21 años hablando de una serie de caballos de colores. Soy el estereotipo perfecto del perdedor que vive con su madre. Pero mi madre se fue a Vietnam. Soy huérfano. ¿Quién es la mejor princesa? ¿Bajo qué aspecto? Bajo el aspecto de qué es lo que ha hecho. Bajo el aspecto de quién ha tenido un papel más importante o menos importante en la serie. No sé cómo denominarlo, ¿me entienden? Pero es algo que avanza de manera lenta en la trama de la serie que va abarcando de temporada 1, temporada 2, temporada 3. Y esto a veces repercute en el personaje. No es como que las otras series no tengan personajes que sean inútiles. Hay personajes que crecen con la serie. Y hay series que crecen con el personaje. De ser así, en realidad, los ejemplos de las princesas siempre me han parecido... Me han parecido algo, no sé, indiferentes. Este, ¿cómo decirlo? Indiferentes, ¿sí? Y por eso quise hacer este video. Bien, si yo empezara con la parte más alta, ¿no? Vendría siendo Cadence. ¿Por qué la princesa Cadence me parece un personaje no tan bien desarrollado? Muy bien, para empezar... Este... No se reveló mucho... No se reveló mucho en la trama del por qué se hizo princesa. Es verdad. Según la historia de la serie, Cadence se hizo princesa... Porque hizo que una bruja mala se hiciera buena, ¿no? Con el poder del amor. ¡Uh! Y ya. Fuera de ahí no hizo nada importante. Tuvo un bebé que tampoco hizo nada. No sé si contarlo como princesa porque la verdad nunca lo fue. Pero, o sea, se casó, tuvo un rol importante en las primeras temporadas. Leve. Y parecía que entre más avanzaba la temporada, más irrelevante se hacía. Nunca le había sido nada verdadera, fíjense. Verdaderamente importante. Nunca. Y te preguntas mucho de su existencia. Así como de qué. ¿Por qué? Tal vez para representar solamente lo que viene siendo el amor, ¿no? El concepto del amor. Pero si te lo pones... Bueno, si te pones a analizar a Cadence, es un personaje que se siente de relleno puro. Ojo, no dije que no me agradara o no me cayera bien. Solo no parecía tener un verdadero rol importante en la serie. Por ende, no parecía que se notara si estuviera o no. No digo que me desagrada el personaje. Me desagrada que no tuvo un desarrollo mejor. Después está Twilight. Twilight causó un revuelo enorme. Porque si me lo preguntan, se hizo princesa muy rápido. A partir del final de la temporada 3. No entiendo por qué se hizo princesa. No entiendo. O sea, ni yo entendí. Resolvió un hechizo. Uh. Le puso una palabra. Es como si yo escribiera con graffiti. Todo el que lo lea. Y, y, y alguien llega y, y diga. Put. Y ahora se estarán preguntando. Twilight tuvo un desempeño bueno como personaje. Como princesa no. Es que es diferente que le pusieran alas de adorno a que de verdad se comportara como princesa. Porque si te fijas, Twilight en realidad hubiera dado lo mismo si hubiera sido princesa o no. Pero tal vez hubiera funcionado si hubiera sido en temporadas más adelante. En la sexta, en la quinta, pero no. O sea, en la tercera. En la cuarta no hizo nada. O sea, es difícil comparar esto con. Con Celeste y con Twilight. Pero mínimo Twilight si hacía algo. La diferencia es que Twilight en realidad siempre se mantuvo a distantes de su rol de princesa. Porque quería mantenerla como personaje. Este. Bueno, principal entre comillas. Pero no destacando de alguna forma con las demás. No es que en realidad. Haya sido un error. Yo considero. Personalmente que. Fue algo que no tuvo que suceder. Y como sucedió. No se le dio el desarrollo correcto. Pero fuera de ahí. Miren. Yo pienso que. Tal vez lo mejor que pudieron haber hecho con Twilight. Sería esperar. No apresurar las cosas. Pero. El desarrollo que tuvo como princesa en realidad. No se me hace muy importante. Ni lo que hizo como tal. Hay veces en las que no hace relativamente mucho. Tal vez exageraron mucho con eso de la realeza. Es lo que yo creo. Pero tal vez es el ciclo natural de la serie. Si quieres. Si quieres tener un talón un poquito más bajo. Es Celestia. Y muchos me preguntarán. ¿Celestia tiene mejor desarrollo que Twilight? La respuesta es que sí. Porque aunque no lo crean. Celestia tuvo varios capítulos en donde se revelaba su personalidad fuera de la realeza. Lo que normalmente uno cree que es. Tuvo capítulos en donde a veces se mostraba. Cuál era su punto de vista. Pero más como personaje y no como princesa. Entonces tuvo un. Fíjense. Tuvo un poco de desarrollo. Un poquito. No dije que fuera una útil a Kat. La mejor no. Tuvo un poco de desarrollo. Todavía le pusieron empeño. Le pusieron mejor empeño que con Cadence. Y que con Twilight. A Celestia. La desarrollaron de una manera muy lenta. O sea lentísima. Pero lo hicieron. Y hasta yo estoy sorprendido. Porque siempre la taché como un inútil. Que no hacía nada. Un adorno. Pero mínimo. Mínimo se esforzó. Mínimo de verdad dijo. ¿Saben qué? Vamos a mostrarles un lado positivo. No como rol de princesa. Sino como personaje. Pero de todas formas. Ambas se quedaron muy cortas. Bastante. Bastante cortas. Tal vez es por eso que no me gusta tanto el personaje. Pero el concepto. Estaba bien. Pero se desperdició. Ahora. Esta es la que yo creo que catalogo como la mejor princesa. ¿No? Vendría siendo Luna. Y muchos me. Me dían. Pero. Pero ¿por qué Luna? ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta que en realidad la mayoría de los temas delicados en base a la depresión y a la superación personal tratan sobre Luna? ¿Por qué? La verdad es que el personaje de Luna se va desarrollando lentamente la serie. Y sí lo hizo. A partir de la temporada 3. En donde. Bien. Más que nada Luna intenta perdonarse a sí misma. Intenta mejorar para ella misma. En la serie se va revelando poco a poco que en realidad ella tiene un problema de no poder perdonarse de lo que hizo. Y luego más adelante se revela que en realidad siente una especie de distanciamiento con su hermana que no se trató por temporadas. Luna es verdad que no hace mucho en la trama de la serie. O sea no ha hecho la gran cosa. O sea por ejemplo con. Nunca peleó con Chris Alice. Nunca ayudó con otro villano ¿no? En realidad quedó casi al mismo margen de inútil que su hermana. Pero en la temporada 7 o en la 8 no me acuerdo. Explicaron que Celestia no hacía mucho porque en realidad ella estaba más ocupada con cosas de la realeza. Pero en la serie representaron a Luna como si tuviera un problema emocional. Y estos problemas emocionales lentamente se fueron tratando. Junto con el personaje. Eso se llama buen desarrollo de personaje. Y eso no se queda corto porque lo hicieron bien. Es verdad pudo haber sido mejor. Insisto porque en cuestión a princesas no. O sea la serie en realidad no hizo mucho. Pero hizo. Y yo creo que con Luna fue el mejor trabajo que pudieron hacer. No estoy destacando que sea la más útil. Pero tal vez es la que más tuvo el desarrollo correcto. Y tal vez es lo que muchos querían ver. Tal vez por eso muchos la consideran la mejor princesa incluyéndome. Pero esa es una opinión completamente personal. Si alguien quiere debatirlo conmigo es bienvenido. O sea puede escribirme al 01800. Entonces bésame al trasero y fuera de ahí. Créeme. Todo perfecto. Es la razón por la cual yo la escojo como mejor princesa. Es mi razón. Por el desarrollo que tuvo. Perdonarse a sí mismo. Dejar el pasado atrás. Tener miedo a no volver a repetir tus errores. O sea todo eso se fue desarrollando en Luna muy bien. Bueno ya me voy. Esto ha sido todo. Los perros están ladrando. Los gallos están chillando. Los trenes hacen ruido. Dios quiere que no grabe. Y con razón porque Dios me debe odiar. Y a la serie.